... y además te acordás de Angelito y hacía gol esa boca de todos los colores como este el partido era contra San Lorenzo y tuvo que volver a Alonso la gente se enloquecía Alonso, Alonso, Alonso y el veto cumplía de esta manera 3 a 0 a ver acá la chilena si es esa ¿y qué onda? pistach pistach ¿y qué golazo de él?